pues continúan llegando dignatarios, representantes de otros países. Hace unos segundos arribó Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil, con una gran comitiva, por supuesto, el presidente brasileño que llegó aquí. También Bernardo Arevalo, presidente de la República de Guatemala, ha llegado Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras, y efectivamente es el panorama que se vive. Ya estamos tan solo aquí a unos minutos en estas escalinatas del Palacio Legislativo de San Lázaro, de que también arriben el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum para que se le imponga esta banda presidencial. Llegarán también a esta entrada central de Avenida Congreso de la Unión para arribar al Palacio Legislativo de San Lázaro y serán recibidas precisamente por comitivas de legisladores, diputadas y senadoras principalmente. Hay que señalar que a kilómetro y medio de aquí donde me encuentro está todo un retén que impide que manifestantes del Poder Judicial de la Federación puedan acercarse a San Lázaro.